El distanciamiento social, esto no se va a acabar nunca si no ponen su gente, la gente ponen su lado. Oye, si la gente no respeta la medida del distanciamiento social, la máscara, los guantes, nosotros no vamos a acabar con esto. Va a seguir cerrado y nos va a llevar el diablo a todos. Pero por obligación ustedes están acá. Ah, por obligación, y si salimos después de las 5 y 10 minutos, la policía no quiere respetar los papeles que nos dan. Dicen que no, que eso no es, que es un carnet. Nosotros somos contratistas. Nosotros somos contratistas, ellos dicen que esos papeles que tienen los camiones son falsificados. Que ya me ha pasado. A las 5 de la mañana en estos días me agarran y tuvo ese camino que me ha buscado.